...es lo más importante en el desarrollo de un ser humano. Y por eso, este ser humano, esta artista, ha logrado tener dos pasiones en su vida. Para ustedes va a ser de mucha sorpresa ver a Olga Lara haciendo esto. Todos recordamos a Olga Lara, nuestra cantante dominicana que se inició en la carrera artística para 1922. Su trayectoria musical dejó una estela de éxitos a lo largo de su carrera. Pentenares de reconocimientos avalan su trabajo artístico. Su popularidad, fruto de la simpatía y talento y trabajo, la hacen ocupar un lugar en el corazón de quienes la siguieron. Ahora su vida te circunscribe en otra onda que le apasiona. Ocupa mucho de su tiempo en ello. Ser profesora de aeróbico. Salud. Siempre me había gustado mucho las diferentes disciplinas que hacían en los gimnasios, hasta que finalmente, cuando me alejé un poquito de mi carrera artística y tuve como un receso y un poquito más de paz y tranquilidad, me di cuenta que me apasionaba esto de los aeróbicos, el mismo karaoke y boxing y todo eso. Olga es hiperactiva y esta condición le ayudó para tomar varios cursos de gimnasia, coreografía y también de entrenamiento cardiovascular, preparándose así para iniciarse en esta nueva carrera que le abrió las puertas de inmediato, con un primer trabajo de instructora en la Casa España. Comencé dando tres clases a la semana, ya estoy dando diez clases de aeróbico a la semana, que me parecen suficientes. Actualmente imparte siete clases en Casa España y tres en el zunaco, ocupando tres tandas de su efervescente día. Como podrán ver, su trabajo le entusiasma. Cada vez que habla de ello, se le pinta una sonrisa en los labios. Una cosa es que digan, hay una profesora graduada, pero de repente le digan, el nombre de esa profesora es Olga Lara. ¿Cómo reaccionaron esa gente? ¿Quién es Olga Lara? No puede ser. ¿Así mismo? ¿Cómo va a ser? Así, espérate, que una alumna de Nuri Lai le dijo, ven acá. Y de cuándo a dónde Olga Lara es profesora de aeróbico. Y Nuri le contestó antes de que cogió todos los cursos y pasó todos los exámenes. O sea, no es Olga Lara, la artista, que le está impartiendo una clase de aeróbico. Sí, es ella, pero es además una persona, ¿verdad?, que para hacer esa clase se ha preparado, se ha instruido, ha asistido a sus cursos. Me pasé un año preparándome. Ya la vimos en acción en grandes espectáculos. Ahora la vemos en un salón de aeróbicos, junto a sus alumnas, que son ahora sus fans. Y después de todo, quienes le hacen sentir como si estuviera en tarima. Es como una carrera artística que empiezas a tener dos personas que compran tu CD y después terminas teniendo 500 personas que compran tu CD. La primera clase fueron dos o tres personas, después siete o diez. Y finalmente, primero eran dos clases a la semana y ya son siete clases a la semana, que no puedo tomar ni media más porque no sé a dónde voy a marcar. Daphne Suazo tiene seis meses haciendo aeróbicos en las clases que imparte Olga en la Casa España. Cuando se enteró que ella sería la instructora, le gustó mucho la idea. Y no se arrepiente, pues Olga estimula mucho en la clase. Ella nos explica todo. Ella no nos deja en duda. Si no sabemos, por ejemplo, cualquier tipo de estilo que se hace en los aeróbicos, ella lo explica. Y siempre hay una comunicación y sobre todo una gran amiga para nosotros. Mientras, Rosa nos explica cómo esperaban con ansiedad a un buen profesor. Y Olga ha sido lo que buscaban. Ella es una amiga, una compañera, una profesora y es excelente, muy buena. Para muchos conocidos y relacionados de estas alumnas, les resulta extraño y a veces hasta un invento que Olga Lara, la cantante, sea profesora de aeróbicos. Ellas, sin embargo, están felices de tenerla. Buenísimo que se haya diversificado. O sea, no solamente el canto aeróbico. Hay muchísimas expresiones artísticas que es importante que si tiene esa vena, que la desarrolle. Pero, ¿cómo comienza todo? Cuando los profesores ven a Olga haciendo los aeróbicos y piensan que ella puede sumarse a esta onda de variedad de salud y belleza. Yo empecé a asistir con regularidad a los diferentes gimnasios hasta que me apasioné con una excelente profesora, que es Nuri Light, que me motivó muchísimo el ver cómo esa persona, no solamente en sus años mozos de 15, 20 años, sino a través del tiempo había mantenido una agilidad, un cuerpo, una gallardía, o sea, todos los calificativos que tú te puedas imaginar. Nuri Light fue la primera que la impulsó y la apoyó, hasta el punto que le buscó su primer trabajo como profesora. Otro, Oliver Lice, su profesor entrañable, le puso todo el empeño para que pudiera llegar a ser una excelente profesora, enseñándole los truquitos en la escena del ritmo y del ejercicio. Cuando yo hago así, que lo veo en la clase que le estoy dando a mis alumnas, como tú comprenderás, me puse toda nerviosa, pero yo seguí como si nada, ¿verdad? En mi clase, al final, claro, pedí un aplauso para él y un reconocimiento. Cuando me acerqué a él, le dije, bueno, profesor, critíqueme, porque, y valga decir que me dijo, bueno, Olga, estoy muy contento de que todo lo que te enseñé lo estás poniendo aquí. En las clases de coreografía, a Olga le fue muy bien. Su profesor, Oliver Liste, da fe de ello, cuando nos cuenta que es una de las pocas alumnas que le ha sacado un 100 en la materia y una de las que siempre luchó porque el grupo se formara y se mantuviera hasta el final. Las personas no andan buscando un instructor de aeróbico bueno, unas personas no andan buscando solamente un gimnasio bueno, andan buscando un lugar y un momento para desestresarse en este mundo tan complicado. Y Olga Lara es una buena opción y sigue siendo otra cosa. Esto mismo, más aceleradito. Para ser un instructor de aeróbico, se necesitan muchas cualidades. Es una profesión que, por fácil que parezca, conlleva mucha entrega y, sobre todo, una actitud perseverante y enérgica. Ella tiene el don de conocimiento, le gusta enseñar, tiene musicalidad. Se sabe, como decimos nosotros, transmitir a las demás personas lo que ella quiere. Y eso en un maestro es muy importante. Los estudios para iniciarse en esta carrera son la parte determinante. En detalle, cualquiera saldría corriendo. Olga no lo hizo. Ella se enfrentó a todo lo que significaba adentrarse en esta nueva faceta. Después de haber aprendido todo lo que tiene que ver con la ciencia de la anatomía, la fisiología del ejercicio, la kinesiología, la nutrición, al final de todo eso, entonces, viene un maestro de música para enseñar a la persona a contar la música. En lo cual, Olga, por supuesto, no tuvo ningún problema, puesto que ella es artista y cantante. Este glamour que todos tenemos de Olga Lara, la artista súper famosa, ahora convertida en profesora de aeróbicos. ¿Cómo mezclamos eso? Sin problemas emocionales. No, al contrario, es una fabulosa manera de estar en forma para cuando me toque ponerme un traje de esos apretaditos, de espectáculo, entonces, caber en él y tener todo el movimiento escénico y todo el glamour que tú mismo acabas de mencionar. Y es que Olga Lara no descarta volver a los escenarios. Esto es una etapa que vive con mucha entrega y que sabe que le dará toda la energía que necesita para nutrirse y estar lista para nuevos proyectos. A hacer un bonito espectáculo, a regrabar mis canciones, mis primeras canciones, a hacer bonitos videos, todas esas cosas, pero para todo eso hay que estar en forma. La corriente de los aeróbicos la han seguido muchos artistas. Vale recordar que en los años 80, Jane Fonda, actriz norteamericana, no dejó de ser actriz, pero comenzó a ser también profesora de aeróbico. Por este motivo, editó videos, lo que terminó por convertirse en un negocio millonario. Otras, como Daisy Fuentes y Charitín, la nuestra, también hicieron de los ejercicios un baluarte. Hay personas que han hecho de esto un negocio, casetes, programas de televisión, ¿qué piensas tú? ¿Puedes seguir por esa línea? Ah, ya me lo han dicho varias personas. Me dicen, Olga, definitivamente creemos que en algún momento pudieras hacer... Yo no descarto la posibilidad, Nuria. Me parece que sí, que podría ser bonito hacer algún video con todas esas disciplinas que hacemos en los gimnasios. Olga toma su trabajo muy en serio, por lo que busca la forma de aclarar que cada vez que puede, la responsabilidad que esto conlleva. Y ahora habla como entrenadora y profesora. Eso no es solamente mover tu cuerpo, también estás poniendo en juego tu corazón. No puedes entrar, o sea, por eso es que te hablo tanto de la técnica y de la disciplina y de aprender las cosas bien aprendidas. Tú no puedes entrar a dar una clase de aeróbicos saltando, imposible. Tú tienes que llevar a tu alumnado, poco a poco, hacia un clímax. Ya te sientes mejor con tu cuerpo ahora que antes. Yo me siento increíblemente bien, yo le agradezco mucho a Dios el que me haya dado salud para en esta etapa de mi vida haber descubierto esto tan extraño y tan maravilloso para mí. Conocer a Olga Lara en este nuevo escenario de su vida es una experiencia energizante, revitalizadora y que nos llena de buenas vibraciones. No hay duda de que tiene un campo magnético de positivismo y ganas de vivir saludables físicamente, pero sobre todo espiritual y mentalmente. Olga Lara sigue siendo una artista que diversifica su potencial para ponerlo al servicio de los demás, su público.